Por tu amor yo me muero de pena Por tu amor tengo la ensoñación Por tu amor que será mi condena Te seguiré amando y de seguir viviendo Aunque tenga otro amor Por tu amor la noche parece larga Por tu amor cuando será que salga el humor Toda mi vida ha cambiado Cuando me miro al espejo yo me pregunto quién soy Por tu amor que será mi condena Te seguiré amando y de seguir viviendo Aunque tenga otro amor Por tu amor la noche parece larga Por tu amor cuando será que salga el sol Por tu amor toda mi vida ha cambiado Cuando me miro al espejo yo me pregunto quién soy Por tu amor yo me muero de pena Por tu amor tengo la ensoñación Por tu amor te seguiré amando Por tu amor tan que que es otro amor Por tu amor la noche parece larga Por tu amor cuando será que salga el sol Por tu amor yo me muero Por tu amor Por tu amor Por tu amor